Hola hola chicos de Tips Educativos MX, hoy te presentamos el cuento de los niños héroes. Había una vez un hermoso castillo llamado Chapultepec, rodeado de abundante vegetación, el cual estaba habitado por muchos niños y adolescentes que soñaban con ser grandes héroes de la paz. Pero un día, un ejército de un país vecino llamado Estados Unidos, intentó invadir aquel lugar que ellos cuidaban como su propio hogar. Pero una tarde en que la bandera ondeaba a toda asta, se escuchó un ruido que dejó paralizado a todos los habitantes del castillo. Enseguida, el clarín con toque de guerra se escuchó ¡Tuturutú! Entonces, uno de los vigilantes gritó ¡Nos invaden los norteamericanos! ¡Y quieren llevarse nuestra bandera tricolor, compañeros! ¡Tomemos las armas y defendamos nuestro castillo! Se oían gritos de clamor cuando inició el combate, algunos trataban de ocultarse. De pronto, los habitantes del castillo ya se sentían derrotados y algunos gritaban ¡Salven la bandera! ¡No dejen que se la lleven! ¡Perderíamos nuestra patria! Entonces, un niño llamado Juan Escutia tomó la bandera, se la envolvió y en un acto heroico se lanzó cayendo al vacío desde la azotea del edificio, por lo que el ejército estadounidense, al contemplar dicha acción, se dio cuenta de la gran valentía de estos niños. Por lo que con gran admiración optaron por reconocer el triunfo de los niños al defender su bandera antes que ver su nación derrotada. Los niños héroes actuaron como verdaderos hombres, valientes mexicanos dispuestos a dar la vida por su país. Cuentan que cuando todo había acabado, un oficial norteamericano, observando el rostro de los cadetes muertos, dijo lleno de sorpresa ¡Pero si son apenas unos niños! A partir de esta expresión se les llama los niños héroes. ¿Quiénes eran los niños héroes? Juan de la Barrera Agustín Melgar Vicente Suárez Fernando Montes de Oca Francisco Márquez Y Juan Escutia Con el paso del tiempo se sigue contando esta historia y siempre se resalta el orgullo y el valor de los niños héroes. Así, el 13 de septiembre son recordados todos los héroes que dieron su vida para salvar a la patria durante la guerra contra Estados Unidos. En la Ciudad de México se realiza un desfile con la Armada y en el Castillo de Chapultepec se hace una ceremonia con cañones para recordar a los niños héroes. En las demás partes del país se conmemora con ceremonias cívicas. Fin Suscríbete a Tips Educativos MX y síguenos en Facebook como arrobatipseducativosmx. ¡Hasta pronto!